Hola, 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 bienvenidos a lo Gris y lo Franco del deporte, hoy con un tema especial, el tema del juego de las estrellas. Gris Sports, ¿Cómo te encuentras? Hola, hola, muy bien, muy bien, aquí un nuevamente aquí presentando un tema como es de su picocito, sabroso, y pues hablemos de la NBA, ¿No? Sí, vamos a hablar de la NBA en principio, pero después ya estaremos hablando de otros deportes, porque el juego de las estrellas realmente es todo un espectáculo en la NBA. Sí, y no nada más en la NBA, como dices, hay otros deportes donde también tienen ese All-Star Game, y está muy padre, es todo un show, es todo un deleite ver a estos jugadores disfrutar de repente por primera vez algún juego en la temporada. Sí, realmente esta temporada fue complicada, ¿No? Para la NBA, el decidir realizar un juego de estrellas en una sede como la de Atlanta, en hacer una especie de burbuja, para que todos los jugadores llegaran, estuvieran seguros por la pandemia que estamos viviendo, y y todo se desarrolló en un solo día. Primero se dieron las pruebas de habilidades, que que realmente estuvo muy muy buena esa esa prueba, en donde Sabonis logró llevarse el triunfo, y después el tan esperado tiro de tres, en donde Stephen Curry, pues realmente es el mejor, ¿No? Demostró ser el mejor. Sí, es el rey de los tres. Sí, aunque lo hizo de forma dramática, ¿Eh? Sí, 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 lo lo ganó en la línea, le tenía que meter favorcito a eso. Sí, y Conley, que se convirtió ya en uno de los veteranos en llegar al juego de estrellas, y tuvo la oportunidad, y estuvo muy cerca de vencer en los tiros de tres a Steph Curry. La verdad fue todo un espectáculo, pero no solamente ahora sí que terminaban las cosas ahí, apenas estaban iniciando, porque después comenzó el juego de estrellas, y al medio tiempo fue lo que fue el gran espectáculo de las clavadas, que año con año siempre es un gran espectáculo, en donde Simons se llevó el triunfo, dándole un beso al aro, de lejito, pero se lo dio. Sí, 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 estuvo a pulgadas, así, piquitito, estuvo a punto de alcanzar a darle ese beso al aro, y estuvo muy padre, porque, como dices, es un espectáculo verlos, no sabes de repente todo lo que pueden llegar a hacer fuera de un de un juego oficial, verlos a ellos solos, sin nadie que los apoye, ver todo el talento que ellos tienen es maravilloso. Obviamente están contra el reloj, o como el de habilidades, que están compitiendo uno contra el otro, pero sí, es muy padre verlos, verlos jugar ellos solos, el disfrutar de esos partidos, porque en un partido oficial, o en una clasificación, o en una prueba oficial, pues los ves estresados, los ves estresados, porque te tienes que vender, como cuando los califican, te tienes que vender, y cuando es un juego oficial, pues no puedes perder, tú los ves ahí, y esos juegos te lo me gustan porque ellos lo disfrutan, les va a tocar así de felicidad, de, y en especial el de la NBA tiene también como un, es un juego con causas. Sí, es lo más importante también, y de hecho ahora, desde la temporada anterior, que viene ese toque especial dedicado a Kobe Bryant, ¿no? Sí, eso es buenísimo. Porque ya el cuarto periodo son 24 puntos. Sí, y el MVP también ya, desde el año pasado, pues se llama el MVP Kobe Bryant. Exactamente, pero bueno, hablando del juego, o sea, LeBron James ahora ya no fue contra Giannis, recuerdas que años anteriores era el Team LeBron contra el Team Giannis, ahora no, ahora fue LeBron contra el lesionado que caray ha querido armar todo este equipo de los Nets de Brooklyn, ahora ya también, vamos a hacer un paréntesis, porque está llegando un integrante como Blake, la verdad va a ser, imagínate, con Harden, con Irving y con Durant, más este chico que llega de Detroit, la verdad va a estar espectacular el equipo de Brooklyn, pero sí, Durant, pues tuvo algunas lesiones, algunas bajas de los que había seleccionado. Por ahí James Harden fue el único que pues tenía el reconocimiento de MVP, pero el equipo que habló, que armó LeBron fue impresionante, con Giannis, con Jokic, con Doncic, con Curry, en fin, eran los titulares, ¿Eh? Y obviamente LeBron James. Sí, la banca tampoco estuvo tan perdidita, ¿Eh? No, 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 con Lilar, que la verdad estuvo muy bien en en lo que fue el cuarto periodo, y al final del tercer periodo, Chris Paul, que es de los consentidos de de LeBron. Brown también estuvo muy bien, hizo sus veintidós puntitos. Exactamente, ¿No? Y bueno, vencimos que no pudo jugar por lesión, de hecho, él ha estado tocado durante toda la temporada, al igual que Envis, ¿No? Envis también ha estado lesionado, y bueno, pues ahora, ahora no jugó, pero con Jalen Brown y Damonta Sabonis, realmente armaron un equipo espectacular, este equipo de LeBron James, y el equipo de Durán, y ya lo decíamos, con Kawhi Leonard, con Tarum, con el caso también de James Harden, que que fue impresionante verlos también en en la duela, y Zion Williamson, ¿No? Zion Williamson, que llegó desde la temporada anterior, es de los de los jugadores jóvenes, pero de los que ya están rompiendo todo en la NBA. Sí, Bale también hizo sus veintiséis puntos. Sí, sí, sí. Sí, y tuvo sus cuatro sus cuatro asistencias. Digo, todos estuvieron muy bien, obviamente tiene que haber un ganador, y pues, el equipo de LeBron James hizo, pues hizo leña, y traía muy muy buenos jugadores. Curry para mí es uno de los mejores jugadores que tiene la NBA, y demuestra muy bien. Ahorita, pues el estilo de juego que tiene está muy padre, es, a mí no me encanta tanto que tienen de tres puntos. Pero, pero es parte de la estrategia, no todo el tiempo vas a entrar a a la pintura, no todo el tiempo vas a estar ahí adentro, y tienes que abrir defensas. Sí, es lo de moda. Él me gusta, sí, él me gusta mucho como juega. Sí, es lo de moda, ¿No? Los los tiros de de tres, la pirotecnia en todo su esplendor, y y bueno, continuando un poco con el team Durán, con Donovan Mitchell, con Michael Conley, que logró, pues, colarse, Julius Randle, el mismo James Harden, que ya lo decíamos, Busevich, que que de hecho Busevich fue el que estuvo con Sabonis en la final de de la primera prueba, ¿No? La prueba de habilidades. Sí, en donde Sabonis, pues venció a Busevich, y la verdad fue espectacular esa prueba. Yo no tenía, no había tenido la oportunidad de verla completa, ¿Eh? En su historia, se había visto parte y demás, pero, pero me agradó. Y fíjate, las ausencias como Devin Booker, Anthony Davis, la ceja que ojalá, ojalá que se mejore, porque lo queremos bien en los Lakers, ¿No? El mismo Kevin Durant, y en Bid, cuatro sensibles bajas en el equipo de Durant para este partido de juego de las estrellas. Ya hablamos de los nombres, hablaste ya también de cómo les fue en cuanto a puntos, Giannis, que fue el MVP, Kobe Bryant, del partido, él fue el que, pues, más destacado estuvo, aunque por ahí también, yo también coincido con uno de los narradores, que tendría que estar peleando Lilar, la oportunidad de llevarse el MVP. Sí, ahí a lo mejor, pues, le falla un poquito, porque, o sea, puede estar en la perna, pero en cuanto a números crudos, pues, sí fue superior a Giannis. Sí. Sí. Por tres puntitos, en cuanto a puntos marcados, más rebotes, más asistencias, pues, ahí sí no puede, aunque jugó más tiempo Lilar, pero, pues, los números son crudos, el que anota gama. Sí, sobre todo, lo comentaban en la transmisión, por el cierre que tuvo Lilar, tuvo once puntos en el cuarto periodo, más los que consiguió en el tercer periodo, realmente el cierre de este jugador de de Portland, fue, fue espectacular, ¿no? Pero durante cada cuarto, o cada periodo, Giannis Atetokounmpo, la verdad, fue como que estuvo más nivelado, y fue el que llevó el peso, porque Lebron James, solamente lo vimos en el primero y en el segundo periodo, ¿eh? Sí. En todo el tercero no apareció. Sí. O sea, realmente se quedó tranquilo. Sí, como que ya le estaba, no sé, ya a lo mejor ya está cediendo un poquito su su espacio, y aunque, pues, de repente lo vemos como que se siente muy grande en la NBA, pues, a lo mejor ya también está está cediendo ese espacio, ese que alguien más brille, aunque. Tenía un equipazo. Sí, tenía un equipazo y los tenía que dejar jugar. Claro, yo creo que se sentó. Se sentó a disfrutar el juego, ¿no? Porque lo vimos que estaba ahí muy... Y mira, también para todos aquellos que se rompen las vestiduras, tirándole a Curry y tirándole a Lebron James, y en redes sociales los vemos que, que caray, se dicen hasta majaderías y lo que quieras, ¿no? Al inicio del juego de estrellas, Lebron James y Curry como dos pequeños jugando a lo que más les gusta. Sí, pues, es lo que te decía ahorita al inicio, o sea, es verlos disfrutar de otra manera. Sí. Cuando se enfrentan, pues, eres mi rival. De repente, quítate, no me veas, o es esa rivalidad de equipos. Pero ya juntos los ves disfrutar como niños. Sí. Como enanos corriendo, súper padre. Y y es una convivencia diferente. Sí, 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 fue la verdad a mí me dio mucho gusto verlos disfrutar desde el inicio. Siempre, por eso me gusta a mí, el juego de las estrellas de la NBA. Es donde más disfrutan los jugadores estelares, y ya estaremos hablando de ese tema un poquito más adelante. En mi punto de vista, la NBA es donde más se le da la oportunidad al jugador de disfrutar el juego que es dedicado justamente a ellos, por todo lo que hacen en la temporada regular. Sí, y y y cabe mencionar que ellos están también ahí porque el público los quiere. Sí. Porque los aclaman, porque son los favoritos, y como te decía, pues ya no tienen presiones. La única presión que tienen es pues con las con las ONGs a las que va dirigido el dinero que se juega. Sí. O sea, es el único compromiso, y al final de cuentas, pues también ya tienen un una lanita ya establecida cada una de las ONGs, pero pero es lo único, o sea, ellos es para ellos, para que disfruten, para que saquen su fuá, para que convivan con 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 el resto de los equipos o el resto de los jugadores de manera diferente. Porque también si los ves sentados en en un cafecito a Curry y a y a James, pues de repente van a empezar a especular y yo no entiendo por qué la gente siempre quiere meter la parte negativa. O sea, búscalo en la parte positiva de las cosas, o inténtalo. Claro. Esta es la parte de la rivalidad, ¿no? La rivalidad que se queda en las duelas. Hablando de la NBA, se queda en las duelas y fuera, pues puedes estar muy tranquilo, como el caso de Curry, que ya le ganó tres desafíos, tres finales a a Lebrón. Lebrón solamente le ha ganado una, pero Lebrón tiene, pues está muy cerca de la gloria. Aunque yo creo que aquí lo disfrutó, nada más les puso a los nets, está bien, lleven a Blake Griffin, no me importa. Yo ahora voy a armar un buen equipo para que vean lo que se siente, ¿no? Tener a las mejores estrellas. Para mí las mejores estrellas estaban del lado de Lebrón James. Aunque también del otro lado, digo, James Harden, la barba ahora con los, lo que está haciendo con los nets, se ha se ha adaptado a lo que quieren los nets de él. Vamos a ver si regresa Kevin Durant en en lo que resta de la de la temporada, se espera que sí vaya a regresar ya bien, pero sabemos que las lesiones, pues, te tienen luego cada sorpresa que, bueno, ¿no? Y que no vuelvan, que se recupere por completo, que no, que no, que no apresure su regreso, porque de repente es como que ay, yo me siento bien, y dos, tres partidos, y va otra vez para atrás. Sí, no, 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 ojalá, ojalá que regrese, regrese bien. Y sí, una lástima, ¿no? Me hubiera gustado ver a un Simons también jugar al, a Envith, ¿no? Que que son dos pilares del equipo de Filadelfia que ahora se pierden, y claro, ojalá que en la temporada sí aparezcan, porque si no me van a pegar en mi fantasy, y ahí sí no quiero perder, ¿no? Ahí en ese fantasy no quiero perder porque tengo buenos puntos, ¿no? Pero ese es otro tema. Ahora. Sí, no, 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 ya no entremos así, porque yo perdí dos quinielas, ahorita que decías, me tocó en un, no, de quiniela a quiniela, en uno me tocó, ahorita que decías que le ganó Curry varios finales a James, me tocaron inversa. Cuando ganaba Curry, me tocaba James, cuando ganaba James, me tocaba Curry, entonces, no hablamos de dinero. Sí, hombre, entonces la salada era otra, ¿no? Mejor. No entremos en detalles. Ahora, yo siento que Lebrón también, como que como que dijo, bueno, no hay público, pues la verdad se extrañó mucho el público, lo que más extrañó en en el juego de estrellas es el público, ¿no? Porque sinceramente el público le da esa ese saborcito especial a cada uno de los juegos de temporada regular, pero más a los juegos de las estrellas, porque también ellos están viendo a sus ídolos en en la duela, en este caso, dentro de la de la NBA. Y y bueno, yo sí, este y bueno, aficionados de la NBA, muy cerca, ¿no? Sí, 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 pues al final de cuentas como dices, o sea, están todos sus sus ídolos en un mismo juego. Sí. O sea, no es como que me tengo que esperar a que el calendario y a ver a uno y a ver a otro. Un mismo boleto que trae para que los veas a todos. Sí, y sí le hace falta al juego de estrellas el público, pero bueno, ya sabemos que estamos pasando por la pandemia y. Pero también estuvo. Que regrese poco a poco. Que tampoco estuvieron todos los jugadores tan de acuerdo con que se hiciera el juego de estrellas. Sí, no, fueron muchas críticas al inicio y demás, pero yo creo que al final cumplió con el objetivo. Atlanta también levantó la mano para organizar un evento de esta de esta magnitud. Hasta el momento, pues todos todos sanos, ¿no? Esperemos que sigan así. Ahora sí que ya con la experiencia de la burbuja de la temporada anterior, ahora sí hizo esta mini burbuja en donde ellos lo disfrutaron. La verdad los nos vimos muy cómodos. Sí, hizo falta el público, pero ellos se divirtieron y estamos a la mitad de la temporada de NBA y vamos a ver de aquí en adelante a ver qué es lo que qué es lo que sucede dentro de la NBA y sus máximas estrellas. Ahora, pasando al tema gris, el tema NBA, juego de estrellas, NFL, juego de estrellas, MLB, juego de estrellas, NHL, podemos también mencionar un poco el juego de las estrellas de la de la NHL, que también está especial. No, no sé si esta temporada lo hicieron, la verdad lo desconozco, he visto los partidos, pero no he puesto atención en cuanto al juego de estrellas, porque ahora con eso de que se cambió todo el calendario, ya no, ya no sé exactamente. Normalmente siempre, año con año, primero es el juego de estrellas de la NHL y después viene el Super Bowl y después ya llega a la febrero el juego de estrellas de la NBA. Es normalmente así es el calendario que que manejan en los Estados Unidos para esos tres eventos grandes en territorio estadounidense. Pero ahora, bueno, pues hicieron los cambios por lo mismo de la pandemia. No sé cómo está la NHL, pero bueno, en tu punto de vista de los tres, dejando un poco NHL, porque sé que también no lo sigues mucho. Ajá. Pero de esos tres, ¿cuál se te hace mejor? Yo ya dije cuál. Sí, mira, ya hablando en espectáculo, yo soy aficionada de la NHL, me gusta mucho, pero ya hablando en espectáculo, creo que sí voy a coincidir ahorita contigo que el All-Star de la NBA es muy, muy como, ¿cómo querés? Es como el Super Bowl. O sea, es tan visible, es tan atractivo. Sí. Y los ves aquí en chiquitos, o sea, la cancha o la duela del básquet es pequeña, entonces los ves a todos juntos y disfrutas. La parte de, de las pruebas que hacen, las pruebas de habilidad, el, los, no sé cómo se dice. Los retacadas, los tiros de tres. Sí, los tiros de tres, los slam dunk, todo eso es muy vistoso. Sí tenemos en la, en la, en la NBA, digo, en, en la NFL, sorry, de repente se me pega el flotador, como dicen los partners. En, en la NFL también tenemos esa, esa parte de, de las pruebas de habilidad, pero creo que no son tan vistosos. Creo que no, no puedes disfrutar tanto el, el cómo tu jugador está haciendo como su máximo. No sé, las luces, en los estadios, o sea, son diferentes. Sí, pero yo creo que como que le hace falta algo más, ¿no? A esas pruebas de habilidad. A mí sí me gusta verlas. ¿Desde la NFL? En la NFL, hablando de la NFL, me gusta ver esas pruebas de habilidad, pero como que falta ese escenario, como que falta meterlos en el, ahora sí que en el emparrillado, hacer ahí un día antes el evento y no tan alejado, o sea, involucrar al público, ¿no? Sí. Sí los involucran, pero es mejor en el estadio, ¿no? Sí, lo puedes hacer incluso ese mismo día temprano, o sea, no sé, o sea, hay que se organizen como hiciste un día antes, pero que se involucre. Pero sí están padres, porque a mí me encanta el año pasado ver a Russell Wilson, tirar los balones, atinarle a los, a las dianas que los ponen ahí. Sí. Como, como los receptores brincan de un lugar a otro, las diferentes formas de que cachen el balón. Está muy padre, pero pues si le falta algún reflector, alguna pirotecnia, no sé, o sea, algo más listoso que llame al ojo. Ajá. Sí, algo falto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, a mí lo que no me ha gustado del juego de estrellas, porque tiene que ser un juego de estrellas, en el caso de, en el caso de NBA, ves a todas las estrellas, digo, ya los que están lesionados, bueno, ni modo, no los pudiste ver, pero estás viendo a todas las estrellas de la NBA. En el caso de la NFL, termina la temporada y no puedo ir porque me lesioné del dedo meñique. Me duelen las pestañas. No, porque muchas veces así es, ¿eh? Es el pretexto de estoy lesionado y no voy. Me duelen las pestañas. Sí. Sí, 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 digo, el mismo Tom Brady también ha dicho, yo no voy. Yo prefiero irme a otro lado, pero no al juego de estrellas. Y creo que también es ese respeto a ese público, ¿no? Al público que sigue a tu equipo, pero al público de la NFL. Y no solamente lo digo por Brady, o sea, es mucha gente, ¿no? A lo largo de muchos años que tengo de ver NFL, que indirectamente le ha hecho el feo al juego de las estrellas. Y creo que ahí es un mal que se le hace, ¿no? Porque está bien, fuiste nombrado All Pro y lo que me digas y tienes el galardón del mejor, pero pues ve a convivir al juego de estrellas. Sí, yo creo que probablemente es porque el fútbol americano es un deporte muy rudo. Sí. Lo hacen que entre medio, ¿no? Entre medio, entre el Super Bowl y esa semana que queda libre. Exactamente, es la semana que queda libre. Entonces. Entonces. Pero es que antes, en la prehistoria, en la prehistoria se hacía después del Super Bowl. Trataron de como que de enganchar a la gente, de ponerlos en esa semana de descanso de entre la final de conferencia y el Super Bowl. Pero tampoco poco apegado, ¿no? No. No como quisiéramos. Yo yo creo, o sea, pero ahí ahorita que está entre medio, ahora sí que pues a mí no me tocó el de la prehistoria. Es que es que realmente era era interesante ver, bueno, lo que tú querías ver es, pues no sé, en aquel momento decir Montana, ¿no? Pero de repente fue tan agotador el Super Bowl que ya no llegaba. No digo, no recuerdo los los Juegos de Estrellas de aquel momento, pero así había jugadores que que llegaban al Super Bowl, pero ya no participaban en el en el Pro Bowl por lo desgastante que que había sido el el partido de Super Bowl, ¿no? Ya habían logrado el objetivo, ya como que perdía esa chispa ir al Pro Bowl, por eso es que ahora lo movieron y lo pusieron ahí. También trataron de inventar o trataron de copiar la idea de la NBA, ¿no? El team Deion Sanders contra el team Jerry Rice creo que fue. Y eso no les funcionó tanto, ¿no? Tampoco funcionó. Ya nos vamos a americana y nacional y como siempre hemos jugado y vámonos. Sí, pero qué tal si me armas un equipo, no sé, en su momento, bueno, ahora se puede hacer, ¿no? Un equipo Tom Brady versus ¿Quién te gusta en la en americano? ¿Big Ben? Que tuvieron su rivalidad. Puede ser. Sí, un Big Ben versus Tom Brady en en el Pro Bowl. Podría ser, digo, tomando un poco el ejemplo de lo que vimos con LeBron y Kevin Durant. Sí, pues te digo. Como que la NFL sí quiso, quiso llevar esa idea a a su Pro Bowl, a a su juego de estrellas, pero llevando ya veteranos y con veteranos no funcionó. No, y te digo, mi punto era de que como está entre medio, pues de repente algunos de los mejores jugadores van a jugar al Super Bowl. No sé, honestamente no se van a arriesgar a que los lastimen por una. Ah, no, 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 aquí, aquí sí estaba ya, este, así que declaró. Los que llegan a Super Bowl, ellos no van al Pro Bowl y así ya está marcado. Y son de los mejores jugadores que es eso ahorita, estrellas, o sea, son de los mejores jugadores también que, pues que te hacen falta en esos partidos. Claro, yo lo mencionaba por el el Pro Bowl de la prehistoria, el que no viste. Sí, no, no, no me tocó. Ahora sí que voy a estar como, soy de One Direction para acá, yo soy del dos mil doce, dos mil trece para acá. Ok, pero sí es que en su momento así era, ¿no? En ese momento sí hubiera hubiera pegado a lo mejor un en aquel en aquel momento, no sé, un Eichmann contra contra Favre, no, porque estaban en la misma conferencia. Pero bueno, también podría ser, ¿no? Por lo mismo, por lo mismo que están aquí, por ejemplo, no son de la misma conferencia los que jugaron con con LeBron. No lo sé, buscarle algo a la NFL, porque sí le falta, le falta esa carnita al Pro Bowl para disfrutarlo más. Sí, no sé, entre divisiones. De una división arma la defensa, que la otra división arma la ofensiva, que se vayan a cuartos, o sea, uno por cuartos, no sé, o sea, algo que que jale ahí, pues, como te digo, el ojito del espectador, porque al final de cuentas tú necesitas un show. Sí. Al final de cuentas tú necesitas, se escucha feo, y de repente me dicen que no es así, pero sí, todo es un show y todo es un negocio. Aunque ya visitando, ¿no? El estadio y demás, tuve la oportunidad de platicar ahí con con Beto, el patriota de cuarta y gol. Él estuvo en el juego de estrellas del dos mil veinte, que de hecho se tuvo la oportunidad de tomarse la foto con con Breeze y demás, y dice, yo ya sé lo que voy a hacer cuando cuando no lleguen los patriotas al Super Bowl. Mejor me voy al juego de estrellas y ahí disfruto las estrellas, hasta puedo tomarme fotos. Es lo que lo que comentaba. Pero sí, pero en general, en general como que siento que que le falta ese ese plus a la NFL. Yo por eso que sí pongo el juego de estrellas de la NBA por delante de la NFL. Y si ya hablamos de Major League Béisbol, que es exactamente a la mitad de la temporada, como es el caso de de la NBA, también, porque ahí nada más tienes el derbi de cuadrangulares. Sí, y ahí sí, aunque aunque a mí también me gusta el el béisbol, pues, volviendo al punto, no no son paquilleres en cuanto a el show que da la NBA. Sí, no, y aparte también ves a tu pitcher favorito nada más dos entradas, porque antes antes sí tenías la oportunidad de verlos un poquito más. Por ejemplo, yo recuerdo también hablando un poquito de la prehistoria, ¿no? Ese gran duelo entre dos mexicanos en el juego de estrellas, si no mal recuerdo, de 1985. Imagínate, estoy hablando de la prehistoria, ¿no? De Major League Béisbol, donde estuvo Fernando Valenzuela y Teodoro Higuera en lo más grande de su carrera. Y por ahí veías a Fernando Valenzuela ponchando y llegaba el mexicano Teodoro Higuera y también estaba ponchando, ¿no? Entonces fue un gran espectáculo. Fueron tres entradas las que creo que entraron ellos al partido, pero ahora sí ya los ves dos entradas o mínimo una, ¿no? Ya nada más es una entrada y punto. Sí, es como ver, ir a pagar medio boleto, ¿no? Sí, 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 o sea, al final del camino es el reconocimiento, pero ya en ese espectáculo sí deja mucho que desear, ¿no? Digo, hablando de los pitchers, porque sí, a los jugadores, pues también los vas viendo, pero máximo dos entradas y van haciendo sus cambios y todo este show. Por eso es que aquí, aquí sí tienes la oportunidad de ver en el primer periodo a la mayoría estar jugando en la duela y sobre todo ahora con la parte benéfica, porque por cada, por cada periodo son ciento cincuenta mil dólares los que se dan a una a una fundación, ¿no? El equipo ganador ya es el que lo dona. Y ya tienen asegurados, ¿no? También creo que como quinientos mil dólares para cada ONG. Ajá. Quinientos mil dólares para las ONG que decida cada team y se van, el que va ganando el cuarto, va va obteniendo ese como un cochinito y ya se le entrega completo el dinero. Exactamente. Entonces son son tres situaciones diferentes, ¿no? En la en la NHL, bueno, pues también tocando un poco de la de la NHL, pues también tienen sus sus pruebas de habilidades y demás, pero hablando de en Latinoamérica no es tan visto, ¿no? Eso es un sector un poquito más, pero así que más selecto, ¿no? Los que los que ven NHL, ¿no? Pero al final bueno, pues también tenemos que tocar el 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 tema de la NHL, de los eventos deportivos que tienen juegos de estrellas en los Estados Unidos, ¿no? Y los que más han recibido. Están muy padres sus competencias de habilidades. Sí, ¿en NHL? Sí. Sí, 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 sí. También están vistosas, pero como dices tú, no es no es un deporte tan popular. Hay deportes que yo creo que como por la infraestructura que tiene cada país, pues no no pueden ser tan comunes. O sea, aquí para que tengas una un estadio de hockey, pues pues no es tan común o ciertas actividades que no no es, es más fácil darle a un niño una pelota para que juegue o patee o lance es un poquito más fácil, entonces se va envolviendo un poco más común en los deportes. Yo creo que por eso, pues el hockey no es tan tan visto de de México hace va. Sí, pues no es muy popular, pero sí hay afición, ¿eh? No, no tanta, pero sí hay afición. No, afición que sí ha tenido la oportunidad de o de jugar, ¿no? En pistas de hielo en la República Mexicana o bien de visitar algún algún estado en los Estados Unidos y tener la oportunidad de entrar a a ver hockey. Y no solamente ahí, en Canadá también. No hay muchos que. Yo creo que. Sí, dime. Sí, yo creo que el poder asistir. Bueno, a mí que me gustan mucho los deportes. Ajá. El poder asistir a cualquier estadio. Sí. A cualquier cancha. Y es como un delay, sí. A mí me gusta mucho. De repente hay deportes que a lo mejor no entiendo tan, tan bien. Y me estoy empapando en algunos otros, pero, pero es muy padre ver, ver cómo los deportistas se esfuerzan, ver cómo juegan, ver cómo disfrutan, ver cómo la afición es grita, es, o sea, si los que nos están escuchando tienen la oportunidad de que van a un lugar y pueden asistir a cualquier deporte. Sí. El único que yo creo que el gol para mí no es tanto, pero, pero también lo puedes entender. Porque no lo entiendo, a lo mejor. No le, no le agarro. Es que tienes que ir, tienes que ir para enamorarte del gol y jugarlo. Me lo voy a pegar a alguien aquí. Pero, pero sí es muy padre ver cómo se encienden los estadios. Sí. Sí, es todo un espectáculo. Y de hecho, hay muchos mexicanos que que tienen la oportunidad, no sé, de de ir. Yo creo que tengo la oportunidad de estar en Vancouver. Vi a muchos mexicanos que que de repente iban a la arena de los de los Canucks. Y y sí, tenían su experiencia. A lo mejor no eran, no estaban tan locos como un servidor que me fui a todos los partidos en mi estancia. Allá. Sí, yo no salía de, yo no salía de ahí. No. No, pues es que si tienes la oportunidad. Si tienes la oportunidad, pues dale. Sí, claro. No tuve la oportunidad, me me quedaba ahí, ¿no? Es más, hasta me llegaron a invitar este a una a una reunión con jugadores de los de los Canucks. No sé. Sí, 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 la verdad estuvo estuvo padre porque bueno, pues también se enteraron de que de que yo estaba en los medios de comunicación acá en en México y y me dijeron, oye, pues va a haber una una convivencia con ellos, pues adelante, ¿no? Ah, bueno, tuve la oportunidad de estar por ahí, ¿no? Pero. A cubrir y que dijiste, con permiso, vámonos, ¿a dónde me llevan? Yo me claro, de algo, de algo valió estar en en mi estancia ya, pues todo el tiempo en 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 la arena, ¿no? Sí. Ahí apoyando a los a los Canucks. No era mi equipo, bueno, ahora sí, sentimentalmente ya es mi equipo, ¿no? Mi equipo son los Penguins, ¿no? Pero pero en fin, y de hecho, bueno, ya estaremos hablando hablando de estrellas en el caso de Sidney Crosby, el caso de Alex Overskin, que son las grandes rivalidades. Un día hay que hay que hacer el tema de las rivalidades en el en el deporte, ¿no? Muy bien. Podemos tocar esa esa rivalidad muy buena, ¿no? De 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 Crosby y de y de Overskin, que ya toda la oportunidad de hablar de ellos en en el programa de MBS llamado otro nivel deportivo rivalidades. Ahí se hablaban las rivalidades del deporte y la verdad es que si tienes oportunidad lo pasan por MBS TV todavía. Por ahí lo lo llegan a pasar esa esa rivalidad. Pero bueno, nos estamos saliendo del tema, el tema es del juego de las estrellas. Y por eso tocábamos un poco lo que es la NHL porque también tiene su su saborcito especial, pero yo de los cuatro pongo a la NBA como el juego de estrellas, el evento de juego de estrellas número uno en la Unión Americana. Por todo el espectáculo, por todas las estrellas que están ahí involucradas en el juego, por la parte social también que se hace, por el tema de de los especiales, ¿no? De las habilidades, de las clavadas, del tiro de tres, esos esos tres eventos son espectaculares, ¿no? No necesitas más. Con esos tres, más el juego de estrellas, estás pero ni mandado a ser. Sí, y como te decía ahorita, también pues la NFL tiene su sus competencias de habilidades, pero no están tan tan atractivas. Es que ver volar a alguien por los aires, rebotar un balón y ver toda esa parte de fantasía, porque al final de cuentas, es fantasía, es es en un partido normal, rara vez vas a ver a un jugador que bote su balón y que él pueda girar cuatro veces en el aire y saber que un mortal y ves el aro y caiga en canasta. Sí. Esa parte que ellos desarrollan está muy padre, porque no lo vas a ver en un partido normal. Claro, de hecho, lo que mencionas lo dijo Simons en la en la entrevista que le hicieron posterior a su a su título de clavadas, ¿no? Es una fue una forma para mí de demostrarle a la gente y y también a los integrantes de NBA que también sé saltar, que puedo saltar y que puedo ser espectacular, ¿no? Es lo que es lo que declaraba él al final y vaya que lo hizo, porque en la clavada que que nos regaló para ganar el el título fue espectacular. Sí, esas suspensiones que tienen en el aire que dices, ¿cómo puede brincar metro, metro y medio? Yo no sé cuánto orinquen, pero sí es un yo creo que es si me pongo en medio puedo quedar yo en medio de ellos y la cancha. Sí, 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 la verdad es espectacular. A mí, yo veo los tres, ¿no? Los cuatro cuando hay oportunidad de ver también el de la NHL. Ajá, lo veo, te digo, lo he visto poco, ¿no? Pero el que más, el que más he visto obviamente es el de la NFL. ¿No? También por el por el gusto del NFL, digo, los tres deportes me gustan, pero como que el de la NFL es el que más he visto después el caso de NBA y MLB. Normalmente MLB me gusta verlo, pero cuando hay mexicanos y casi no hay. Sí, entonces tenemos un fallo ahí en la producción de de beisbolistas de repente. Sí. Eso ya lo habíamos hablado cuando hablamos de los de los mejores de todos los tiempos de cada deporte, pues que tenemos que empezar a impulsar el 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 deporte en México en cualquier ámbito. Claro. Ahorita no se puede por la pandemia y lo que ya sabemos, pero sí hay que impulsar el deporte en México. Aunque el beisbol es el deporte en conjunto que más mexicanos tiene en en el extranjero, ¿eh? En el caso sí hay mexicanos en en grandes ligas, pero no los tenemos en el juego de las estrellas. No, últimamente, últimamente hay que resaltar porque te digo yo que sí tuve esa oportunidad de ver a un Teodoro Higuera contra Fernando Valenzuela en ese juego de estrellas que la verdad se dieron un agarrón entre mexicanos entre liga nacional y liga americana en la nacional con los Dodgers, Fernando Valenzuela y Teodoro Higuera con los Brewers de Milwaukee. Aquí, la verdad, muy, 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 muy buenos, ¿no? Pero ya no los vemos. Ya son así como que contados los que llegan, ¿no? Al Juego de Estrellas. Sí, hay que escucharnos un poquito más. Exactamente. No, pero si el de la NBA es todo un espectáculo, de hecho, si tú me preguntas a cuál, no he tenido oportunidad de ir a ninguno de los cuatro, ¿no? O si me preguntas ahora, cuál quisiera ir, es el de la NBA, ¿no? Y no porque haya pasado, simplemente porque es todo un espectáculo. Sí, 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 y al final de cuentas, pues, es también, aunque fíjate, el juego de estrellas de la NFL jala muchísima gente. Ha habido juegos de estrellas que tiene hasta 70 mil aficionados, ¿entendrías? Sí, claro, muchos, muchos aficionados. Sí, porque al final, al final de cuentas, sí vas viendo a las estrellas, ¿no? Porque son estrellas de la NFL, pero a nivel televisivo... Me falta, me falta, me deben. Sí, claro. A nivel televisión, el espectáculo de NBA, sí se los lleva a los demás. Sí, aunque me duela reconocerlo. Por preferencias deportivas, pero sí, definitivamente, ese show que dan, te repito, es como el show de medio tiempo, a lo mejor, o es como el Super Bowl. Bueno, más bien es como el show de medio tiempo del Super Bowl, sí, tiene que ser muy buen, o sea, es tan bueno que no lo puedo dejar de ver. Sí, y aparte... Porque es lo que necesitas. Aparte, le atinaron ahora, porque la verdad, este formato de un solo día, obviamente por los sponsors y demás, va a seguir siendo en sábado y en domingo. Ajá. No, pero la verdad, este formato a mí me gustó, ¿no? Empiezas con habilidades, te vas con los tiros de tres, empieza el partido, medio tiempo con las clavadas y termina el juego, ¿no? Tercer periodo y cuarto periodo, ¿no? Y sobre todo, terminando con el reconocimiento al gran Kobe Bryant. Sí, y es parte, es lo que te decía ahorita, que decías de, hay que dividir el de la NFL. No, es que los pongan en un solo día para que a la gente también les dejes algo más. Sí. Para que le des ese plus a la gente. Y luego, pues, este año, el de la NFL fue por Madden. Entonces, está así como que... No, es de ti contarlo, ¿eh? Sí, entiendo por la pandemia, entiendo por la pandemia, pero no, o sea... Creo que ni el de habilidades hicieron, ¿no? O sea, este año, la NBA, aparte, tiene ese plus que hasta donde yo sé es el único All-Star que se ha hecho esta temporada. Sí, 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 porque también de grandes ligas no se hizo nada, ¿no? El año pasado, apenas vamos a arrancar en el mes de abril, ¿no? Major League Baseball, la NFL, pues, lo canceló, ¿no? Bueno, al final lo hicieron con el Madden y todo, pero pues no, ¿no? Ahí invitaron al Snoop Dogg, pero pues no lo armó. No, y luego el detalle fue que me lo mandaron hasta el cuarto o cuarto, entonces, pues, no. No, ahí... Ni al medio tiempo. Sí, no, no, no. Ahí Kylie Murray, desde el principio, demostró que él era el que movía el Madden y acabó, arrasó con todos. Pero la verdad no fue, no es un buen espectáculo. Quisieron cumplir y creo que, bueno, sí se cumplió a medias en esta parte. Pero bueno, es comprensible, ¿no? Por la pandemia y por eso también fue criticada la NBA. Pero la NBA sabe que es un producto muy bueno el que tienen y no lo podían dejar atrás. O tenían que organizarlo y hacerlo bien. Y creo que cumplieron las expectativas, ¿eh? La verdad, lo hicieron muy bien al final del camino. A mí me pareció muy, muy padre. Lo disfruté y pocas veces me siento a ver así de lleno el básquet, pero ese lo disfruté mucho. Sí. Está muy padre porque pues me dan un show. Sí, mira, si la NFL podía regarla en alguna temporada, era esta. Ya hablamos del Super Bowl, ¿ya? O sea, no lo supero, pero ya hablamos de este. Si en alguna temporada podía cambiar su estrategia o podía probar nuevas cosas o podría regarla, era esta. Sí. Por la pandemia y por todas esas restricciones que tenemos. Y sí, sí, sí vi que estaban criticando mucho a la NBA por haberlo desarrollado. Y pues es el único deporte, lo que estábamos diciendo ahorita, que lo hizo. Sí. Sí, pero pues. Me parece muy padre. Sí, pero ahora sí que cumplieron bien en Atlanta. Lo hicieron espectacular, ¿no? Faltó al público, obviamente. Pero fue comprensible que no se admitiera al público y ellos lo disfrutaran. Creo que también si no se hacía, pues no pasaba nada. Pero la NBA quiso dejar ese producto que ellos saben que es muy bueno. Lo dejaron vivo. Porque es como si no hubiésemos tenido Super Bowl, ¿no? Valga la comparación. No, me la levanto. Pero para mí creo que así es. ¿Cómo? Me da el infarto. Pues sí, es que hay muchos aficionados de la NBA que disfrutan el juego de estrellas y que esperan año con año. Y más, si se hizo con la seguridad de la mini burbuja y todo este show, ellos ya tenían la experiencia de la burbuja de la temporada anterior. Entonces creo que tenían esa seguridad de hacerlo bien en Atlanta y trabajaron para que las cosas estuvieran bien. Y qué bueno, ¿no? Que la NBA lo pudo hacer. Sí, mira, tiene los dos contrastes. La parte, entre comillas, irresponsable de haber hecho un juego de estrellas en pandemia, pero no aceptaron público. Entonces, pues dices, nada más nosotros que ya tenemos una burbuja peregría, que ya tenemos unos protocolos establecidos. Ya llevamos esa, ya traemos esa, ya traemos esa, ya traen esa habilidad o ya traen esa, ya lo han hecho, válgame. Entonces, ya traen esa experiencia, pero ya ahorita no es tan complicado para ellos y ya todos saben sus protocolos, ya todos saben sus pruebas, ya todos de repente son negativos, esperemos que no empiecen a votar, por favor. Pero, pero ya está bien, o sea, pero es como, entre comillas, la parte irresponsable, pero también fueron responsables al no aceptar más personal del que ya había estado en contacto con ellos. Sí, y de hecho, pues cumplieron, ¿no? Y cumplieron, y cumplieron muy bien, ¿no? En mi punto de vista, ¿no? Se me hace, decías de irresponsabilidad, se me hace más irresponsable abrir un estadio allá en Guadalajara para un clásico, neceando por segunda ocasión, hablando del soccer y metiendo público, que, que, que un, que una NBA que ya había probado lo que es la burbuja y solamente lo hicieron ahora en mini, ¿no? O sea, en, con, con solamente las estrellas. Pero bueno, ese es otro tema. Por eso te lo puse, por eso te lo puse, por eso te lo puse, entre comillas. Sí, sí, yo lo sé. Porque igual era, era parte de, de lo que escuché, así como que, ¿cómo se ponen? Déjame tirarle a las chivas, nada más. No. Para, para el próximo clásico, ¿no? Nacional en el fútbol, que, bueno, van a abrir, y, y bueno. Sí, eso tampoco estoy de acuerdo con eso. Ese va a ser todo un detalle. No sé si quieras que sea. Todavía no hemos hablado del siguiente tema. Bien, podemos discutir el, el tema de, de, pues fíjate que podría estar, ¿no? Sí, lo, lo, lo discutimos, lo ponemos en la mesa, nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo, pero me, me gusta el tema para la siguiente semana, la reapertura de los estadios, y, y podría estar bien. No, y a ver si invitamos a Maribel Rangel, a ver si puede, télate. Ah, perfecto, perfecto. Sí, ¿sabes por qué? Porque acaban de abrir en Torreón. No, entonces vamos a ver el comparativo de lo que ella vivió en Torreón, que, que, que sí fue, ahora sí que con, con todas esas medidas, y con un equipo como el de Caxa, que no jala mucho en Torreón, se hizo ese experimento. Sí, con protocolos. Y vamos a ver qué es lo que sucede en el Chivas América. No, que esperemos que todo funcione bien, ¿eh? La verdad, pero en la primera, en la primera experiencia, la verdad, fue todo un lío. Y yo ahora lo que estoy leyendo es más terrible, porque, pues creo que tienen más boletos los revendedores que el público. Y así no se puede. No, pues no. O sea, ahí sí, lamentable. Sí, no. Lamentable la parte de, de, de que ahora sí, pues nos vamos a tirar. De repente el mexicano tiene más salidas y, y buscamos la parte fácil. Entonces, no estamos, de repente, muy conscientes de la situación, en realidad, en la que, en la que se está viviendo en todo el planeta. Exactamente. No, no, no puedes estar arriesgándote a ti y a tu familia por ver un partido de fútbol o por ver un partido de lo que sea. No puedes abrir un estadio cuando sabes que es. No. Puede estar en verde, pero es un rojo. Es, es como que, eh, un estado sandía, ¿no? Me gustó ese, ese término que vi en redes sociales. ¿No? Verde por fuera y rojo por dentro. Sí, o sea, no, 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 no nos seguimos. La verdad, no estamos en verde. Sí, no, no, no. Ningún estado en México está en verde. No. Entonces, no puedes ser tan irresponsable de hacer esa acción. Por ganar dinero vas a arriesgar a muchas, a muchas personas. Y todavía se pueden presentar la oportunidad. Sí, por eso me gustó el ejemplo de Santos, ¿eh? Ajá. Porque ellos están ya en amarillo, en Torreón, pero no lo hicieron en un partido de alto impacto. Lo hicieron contra el Necaxa, no por minimizar a Necaxa, que de hecho en Aguascalientes también ya abrieron sus puertas. Pero lo que comentaba Maribel es que en Torreón no jala mucho el Necaxa. Entonces, fue una muy buena prueba piloto para ver si en los siguientes partidos se puede hacer algo. Y perdón a la gente de la NBA que estamos hablando de este tema, pero es el tema que vamos a tocar la próxima semana en lo gris y lo franco del deporte. Y bueno, regresando al tema, ¿algo más para la NBA y su evento estrella que es el juego de las estrellas? No, nada más que esperemos que lo sigan haciendo y que siga siendo tan vistoso para el ojo del público. En verdad, es un placer ver este tipo de actividades con todas las medidas que se necesitan y que aún así puedan dar un muy buen evento. Está muy padre y en verdad se los agradezco. Sí, y los detallitos que hicieron también. Por ejemplo, en el tiro de tres, ¿viste el balón verde? Sí. ¿No? El balón verde que ahora te daba tres puntos. Esos parecen tereses. Sí, sí, sí. Y la verdad estuvo sensacional el ver a un Steph Curry conectar los dos verdes, ¿no? Es que es un placer ver a ese hombre tirar balones de tres puntos. Sí, y bueno. Está genial. Exagera a veces, ¿sí? Pero también fue espectacular dentro del partido ese tiro desde la esquina cuando se voltea, así como diciendo sin ver, también lo puedo hacer. Sí, mira, todos exageran, o sea, y más el teo, cuando me tocó aquella vez que perdí, era como, no todo tiene que ser de tres, voy a comparar con la MSL, pero no todo tiene que ser pase largo, no todo tiene que ser pase corto, o sea, no todo tiene que ser descolgadas a la pintura, o tiros de tres, hay que tener ese balance, porque también es sorpresa para el country. Sí, aunque es lo de hoy en la NBA, y es todo un espectáculo. De hecho, así terminó el juego de estrellas, con ese bombazo de lila, ¿no? Para el ciento setenta, ciento cincuenta, que terminó el marcado. De media cancha, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, fue un bombazo, espectácula. Está genial. Esa fue la historia del juego de las estrellas del veinte veintiuno, un gran espectáculo, a pesar de las críticas, a pesar de todo, se logró, ahora sí que llegar a buen puerto con el juego de las estrellas, y ojalá, y vamos a esperar, ¿no?, en las siguientes semanas, que no vengan, este, problemas por, por contagios de, por la pandemia, ¿no? Sí, quiero decir, se los dije. Sí, sí, digo, todavía, todavía falta ese, ese detalle, ¿no? Como, como, también, también el ver a Gobert ahí nos hizo recordar hace un año, justamente hace un año, cuando él regresaba de Francia, y, 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 y de broma decía, bueno, pues no estoy contagiado, y todavía tocó hasta los micrófonos de los reporteros, y a los dos días resulta que sí había dado positivo. Sí, es que no puede ser tan irresponsable. Sí, pero es que, bueno, él estaba seguro de que no. O sea, tú te puedes sentir bien. Él estaba seguro de que no. No, y, bueno. Mira, uno puede ser asintomático. Sí. Uno puede ser asintomático, o incluso, sentirse, o estar tan acostumbrado a sentirse mal, que ni siquiera lo detectas. Sí, nada más que en, en ese momento, bueno, pues, ¿cuándo se iba a imaginar eso, no? O sea, sí se tachó de... Entre broma y broma. Sí, 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 se le tachó de todo al pobre Gobert, pero, caray, o sea, imagínate la sorpresa que, que ha de haber sentido cuando, cuando se enteró de que sí era positivo, ¿no? No, terrible. Recuerdo todavía, ya, hace un año, hace un año, todo esto, caray. Al principio parecía eterno, y después, se fue rápido. Ya es nuestra nueva normalidad. Exactamente. Pero, bueno, ¿algo más, Gris? No, Franco, por mi parte es todo. Muy bien, pues, vámonos. Los esperamos la próxima semana con más de lo gris y lo franco del deporte.